Nos prometió unos tenis, nos prometió todo y al último no nos ha mandado nada Fantoche Familia Chávez, el New Jersey Fantoche El Güirito Sabroso La Cunga, la Cunga, la Cunga Manuel Chávez Hasta New Jersey, el famoso chino Adicción Y de regreso, para el Güirito Records El que... Fanto Records El 5 guerrero Rosa Refresa loca Hora de aviación Vagabundo Ricky Fantoche Ya que la seca El mando de Mayence y Nene, el bitujo, el guío ¿Cómo estás? El chico Es poca de suspiro ¿Cómo se llama la canción? Miento Pedro Pereira La Cunga, la Cunga, la Cunga Aunque el tiempo Porque te amo, te extraño El amor Chupila en esa loca Llegó el choquense El guacho Dos Marticito, Jaiba, Cuervo Fantoche Pachach, labio Patochazo Fantoche Juntos describiremos Destroye Razzle Pedro Pereira La Cunga, la Cunga El cuñeco El torito, la presa, el perro y con la gente de mi chapo ¿Cómo se llama la canción? Piz Pedro Pereira La Cunga, la Cunga Prometo amarte con todas las fuerzas de mi vida Con mis mayores intenciones Lo haré posible Porque hacerte feliz cada día de tu vida Para el amor de mi vida Este es el Chico Moreno Tu niño publicitario Adel Sopío Yo te digo Y te amo Fantoche ¿Cómo se llama la canción? Piz Pedro Pereira La Cunga En el barrio de San Juan Porque no somos delincuentes Mucho menos Y para que el baile Abujamos La hermosa Cifral Somos verditos carnalitos El San José de la Cuna Lo más buscado El blanco Es power Para grifos a pizos del regato El crucito Pantuche Pone pita en pilla Y mira dónde estás Y cada suspiro Para tres al chicano Lo he hecho al chocazón Tu recuerdo se hace presente Para pizquetar al chapacón Chori Pato chazo No se va Las noches son largas Chamanito, viabritos, vayas, lucifers Para el escenario El pegador El foco El guasón Ocotequina Pato chazo De esos cotequina Salimos A Zacatispa Llegamos Sus eigados Los baritos del sol Sus tres Son esas rocas El Paco Pachicano Ray del Quile Uno Pato chazo Tiene final Y aunque la espera Sea difícil Se quepa La pena Porque amarte Es lo más hermoso Solito Vantos rojos Gracias A Zacatispa Anto rojo Serpiente Vau Todos los solos Es el Pantuche Favopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop